En el 2023 diversos fueron los trabajos que se lograron dentro de la Secretaría Regional de Transportes. Cambio en la circulación de colectivos en Puerto Natales, subsidios en servicios y realización de diferentes proyectos marcaron la cartera. De partida yo creo que todos escucharon la gran noticia de que logramos apalancar 101.000 millones de pesos comprometidos del Ministerio, que se suman a otros 30.000 millones del gobierno regional y que juntos van a fortalecer el transporte público mayor en Punta Arenas. Dentro de nuestro presupuesto del año logramos nuestra cartera de transportes. Tiene en total una cantidad de contratos importantes que suma alrededor de 20.500 millones de pesos. Eso fue lo que invirtió Transportes directamente en la región de Magallanes durante el 2023. Y ahí tenemos muchos adelantos, como por ejemplo cada uno de los contratos nuevos que íbamos firmando. Importantes avances en 2023 que se espera sigan creciendo en 2024. 2024 es un año donde vamos a ir también concretando bastante. Entre otras cosas, por ejemplo, tenemos hoy día en curso el llamado a licitación para el diseño de lo que va a ser la unidad operativa de control de tránsito. Entonces esperamos que una vez que vaya pasando tapas se vaya convirtiendo ya en el edificio que todos necesitamos para albergar todas las operaciones de tránsito del control vial. Diversos desafíos vienen a futuro para el transporte en la región de Magallanes.